El guerrero puede contra él o no puede. Están en poca vida, pero la escopeta va a dar un solo escopetazo, así que es el que dispara primero. Estás por dentro de la casa, Ignacio, que es lo que menos esperan justamente los jugadores de Ventus, pero queda un poco solo y no me importa estar solo, porque me hago uno, me hago tres y la cheto. Se pausaba, se puso el emprensamiento, pero mira, Pablo encuentra el Pixel. ¿Dónde pone el ojo? Pone la bala. David fue un poquito más inteligente que el jugador de Brooklyn y terminaba llevándoselo a los cuatro puntos. Solamente nos queda un descuento, solamente nos queda un jugador, ¿no? Ahora sí nos queda un jugador por parte de David que quería. Como Oxen, cuidado, porque Vic te queda bastante castigado, nos sale en la cazar de ahorros, tiene un pacto por la ventana, intenta responder. Mercy va contra primero, Mercy te lo deja nada. Mercy, 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 trap, no. Mercy, clap. Unan a uno, bajan a otro. Vamos a ver, David viene buscando por otro sector, por el sector izquierdo, pero se encuentra con el Uber. No te lo puedo creer, se quiere quemar, pero no, se salva por un pelito, un pelito de rana calva o un pelito de killer calvo. Solamente nos queda un jugador de el T-7 y creo que se nos viene, se nos viene la final, lo van a encontrar por todos lados y todos ahora. O Juaco versus Roy, y qué es lo que puede hacer la heroica con un solo player. El T-7 también lastima, lastima a Roy, castiga con la D-S, Juaco, Juaco, Juaco. Aún me pedo inmediato, 35 balas al Tarkic, a un elemento. Ay, la voz se hacía la confirmación, trabaja la espalda de la voz. Uy, cómo lo vio. Atento, no lo sé, no lo sé, pero trabajó la espalda del equipo. Menos mal, porque podía llegar a ser un factor peligroso en el campo. Ay, se lo encontró cara a cara. En el piso clava la primera persona, Eragot, que limpia el tarifo. Team Queso, incluso Oxen, ¿por qué no? También se está convirtiendo en favorito. Ay, mira, 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 Eragot. Con dos elementos, la escuadra de Team Queso. Vamos a nombrar los cuatro puntos. Melgar también desaparece. Tonka que viene con D-Base en mano. Vamos a ver, pegaba el saltito. Cuidado que se bugeaba un poquito. Va para el primero, va para el segundo. Pero se trata todo el equipo de Voluxat. Tan en oferta, me querido, Caguay. Cuidado, Oxen, muchísimo cuidado. No terminas contando. Se puede acabar aquí en este momento. Muchísimo cuidado. Rojas, logra eliminar a uno. Yo veo. ¡No! ¡No!